Los rojos quieren venir a controlar todo. Ellos buscaron a una paramédica para que sacaran a Moya. ¿Cuándo Marlene Hilbert se ha salido de una prueba porque es mala? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Primera vez que me salgo de una prueba porque estoy golpeada. Yo me golpeé desde la segunda prueba y ya estuve en enfermería. No me podía ni agachar. A la hora de agacharme no me podía ni parar. Y yo dije, bueno, yo voy a la tercera. Por algo estaba de primera. ¿Moya de qué estaba? ¿De tercero o segundo? Yo estaba de primera porque era rápida, no porque era la más mala. Me salí porque pues de verdad ya no pude. Pero yo no me voy con la trampita de ellos a estar sacando esto, a hacerse los golpeados, porque fueron a buscar a la paramédica que me lo dijo. ¿Quién te lo dijo? Fueron a buscarla. Fueron a buscarla. Fueron a buscarla. Ya. Entonces no vengan con la trampa, Rojo. No vengan con la trampa y no vengan a decir que yo me salí porque era mala. Porque no. Estaba golpeada y era de las más rápidas del equipo. Por eso estaba de primera. Para que sepan.